El Instituto Manuel Murguía les agradece enormemente su presencia y los invita a que recorramos todos juntos una pequeña historia de las grandes bandas sonoras. Ojalá podamos recordar con emoción tantos grandes momentos que el cine y su música nos ha regalado. Señoras y señores, para todos ustedes, ¡de cine! ¡Gracias! Pero como sabréis, la felicidad puede hallarse hasta en los más oscuros momentos si somos capaces de usar bien la luz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 A kiss on the hand Maybe quite continental And diamonds are girl's best friend A kiss may be grand But I won't pay the rent off on your humble flat Or help you at the outer mat Men grow old as girls grow calm And we all miss our charm in the end But square cut or pear shaped It's rocks that are in the snare shape Diamonds are girl's best friend Tiffany's Alfred Hickok nos enseñó que una ducha puede ser muy peligrosa Recordemos entonces a Norman Bates y a su aterradora madre ¡Gracias! 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 Gracias, señores. Disfrutemos de Adri Herbund y su desayuno con diamantes. Gracias, señores. 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 Gracias. 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 Gracias, señores. 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 Gracias. Gracias, señores. 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 Ni siquiera me llamas padrino En cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija A pedirme que mate por dinero Lo que pido es justicia Eso no es justicia Tu hija está viva Quiero que sufran Como ella ¿Qué tengo que pagar? Buenasera Buenasera ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad Los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos Yo los convierto en mis enemigos ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuestros chicos se van, pero nosotros nos quedamos. Y nosotros amamos tanto nuestra profesión, que no nos podíamos olvidar del señor Keating y su club de poetas muertos. Entender la poesía por el Dr. J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas, y luego hacernos las preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta uno mide la perfección del poema, la pregunta dos mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. ¡Váyase, señor Keating! He dicho que se vaya, señor Keating. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Siéntese, señor Anderson! ¿Ves que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Se lo advierto por última vez, Anderson! ¿Cómo se atreve? ¿Ves que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Señor Overstreet, le aconsejo que se siente! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡Me oyen! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Thank you. Okay. Okay. Thank you. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde te veo? A ver... Estoy bien. Pensemos. ¡Ya sé! ¡Hufflepuff! Ronald Weasley. ¡Ah! Aquí otro Weasley. Tengo muy claro lo que voy a hacer contigo. ¡Gryffindor! ¿Harry Potter? ¡Mmm! ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Difícil! ¡Lleno de valor lo veo! ¡Tampoco la mente es mala! ¡Hay talento! ¡Oh, sí! ¡Y muchas ganas de probarse a sí mismo! Veamos dónde te pongo. ¡Slytherin no! ¡Slytherin no! ¡Slytherin no! ¡Slytherin no, eh! ¿Estás seguro? Podrías ser muy grande, ¿sabes? ¡Lo tienes todo en tu cabeza! ¡Y Slytherin te ayudaría en tu camino a la grandeza! ¡De eso no cabe la menor duda! ¿No? ¡Por favor! Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en... ¡Gryffindor! Hola, chicos y chicas. O lo que seáis. Mi nombre es Capitán Jack Sparrow. ¡Ah! Algunos ya habréis oído hablar de mí. Puede que también hayáis oído rumores de que Jack Sparrow va a reunir una tripulación para emprender un viaje hacia la fuente de la juventud. ¿No es cierto? Por supuesto. Pero incluso si no estuviera tan claro, no os interesaría acompañarme, ¿verdad? ¿O sí? No. 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 Señoras y señores, esto va llegando a su fin, lamentablemente. Nuestros chicos han trabajado muchísimo. No solamente hoy, sino durante todo el año. Así que les pido un aplauso tremendo para ellos. Gracias. Seguro estamos todos muy orgullosos. Pues veamos cómo se hizo entonces. Gracias. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, estamos llegando al final. Vamos a darles a nuestros chicos un gran aplauso que se lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!